La Academia de Patinaje Rolls, la única en el país, concluyó con gran éxito en Panamá, el tercer abierto internacional de patinaje artístico, donde los atletas de Rolls alcanzaron un total de 27 preseas, 8 de oro, 8 de plata y 11 de bronce, siendo la mejor actuación de las niñas, tanto de manera individual como colectiva. Estamos hablando aproximadamente de 56 niñas en nuestra academia en el momento, y nada, seguir trabajando con el ánimo de que se siga masificando, se siga promoviendo el deporte y formando personas íntegras, que es uno de los principales lemas de Rolls Academy. El patinaje artístico es un deporte de iniciación temprana, en donde un deportista puede alcanzar el máximo nivel competitivo antes de cumplir la mayoría de edad. Tras el fin de la temporada del 2018, la administración de la academia planea con entusiasmo continuar trabajando con los atletas de cara a las actividades nacionales e internacionales que presenta la temporada de 2019.